Más que en Cactus, todas las indirectas de Belinda Nodal en 300 noches. Aunque la pareja que alguna vez fueron, Nodal y Belinda, terminó en febrero de 2022, la cosa hasta el día de hoy no se calma, pues a pesar que Nodal ya rehizo su vida al lado de Kazoo, con la cual tiene una bella niña llamada Inti, su contraparte al parecer no lo quiere soltar, sacando recientemente dos temas, los cuales están dedicados directamente a él. El primero, Cactus, que desde que salió el primer teaser, se creía toda la historia, para finalmente al salir, confirmarse. Y ahora con su collab con Nathanael Gano, la cosa empeora, ya que en 300 noches, la dupla directamente sacó más de una frase, que hizo recordar más de un momento y también, recrear algunos escenarios que tal vez nunca fueron confirmados. El primero que salió antes del tema fue, no puedes seguir siendo el rey sin esta reina a tu lado, haciendo juego de palabras con su título, la princesa del pop latino. Y, fue por ti que todo se jodió. Así no mención que el cantante fue quien la terminó, exactamente en San Valentín, y también, reafirmando las palabras que él sacó con, ya no somos ni seremos. Entre otras frases que se pueden encontrar serían, 300 noches han pasado, y sigo pisando el pasado. Baby, míranos, ahora somos dos extraños, y se siente tan extraño, que después que me jodiste, todavía te extraño. Baby, míranos, ya di todo, y no se nos dio. En referencia a que la cantante, no ha tenido ninguna pareja confirmada hasta ahora. En contraparte que el mexicano, apenas dos meses más tarde, empezaría finalmente a salir con Kazoo. Para ahora, tras más de un año, tener ya una bella familia, donde Inti a día de hoy es su rayo de luz, y tal vez, su mayor motivación para continuar. Sino que para mucha gente de internet, como también fanáticos, han interpretado que este tema 300 noches, ha servido tanto para Belinda como para Nathanael, como una especie de desahogo, o consultorio psicológico. Pero dime, ¿tú qué opinas?